A veces grito fuerte para que me escuchen O suelo en improvisar un aterrizaje No sé si lo que digo tiene sentido No hay abrazo que calme tu angustia Mentiza al decir que el mundo se detiene Tendré que explicar todo otra vez No sé si lo que llegan me conviene No quiero padecerte ni soluciones 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 No quiero padecerte ni soluciones